Esto de voy a usar la niñera, y la pagan todos ustedes, lo que acaba de hacer Irene Montero y Pablo Iglesias, la niñera de más de 51.000 euros que nos cuesta en erario público porque la tienen nombrada jefa de gabinete adjunta. Toma, ya teníamos pocos asesores, jefe de gabinete adjunto, ¿y el jefe de gabinete a qué se dedica? Ah, que es que necesitan dos. Tiene tal actividad la señora Irene Montero, tiene que conciliar de tal manera, que es sobrehumano su esfuerzo, el resto del planeta no ha tenido hijos, claro que necesita dos jefes de gabinete. ¿No será por qué la está usando como niñera? Bueno, vale, pues atención porque eso no es un caso aislado ni mucho menos. Aquí hemos recopilado algunos, pero es que esto ya se ha convertido en la moda. ¿Para qué vamos a gastarlo nosotros si nos resulta que podemos tirar de asistentes? ¿Vale? Y de momento ahí lo dejo. Bueno, casoplón, casoplón de 600.000 euros. Por cierto, aquí el señor Iglesias, la señora Montero, los amigos de Vallecas, nunca nos iremos de Vallecas. ¡Hala! Según trincaron el sueldo público, salieron corriendo de Vallecas. Si yo fuera de Vallecas, desde luego les tendría un cariño de mucho cuidado. Yo creo que todavía menos del que les tengo ahora. Pero bueno, atención, esta imagen que están viendo es cuando se fueron al notario a firmar, ¿vale? La compra-venta, la compra de esa casa, del casoplón de Galapagar. ¿Quién es este señor que hemos marcado aquí? Trinc, con un arito. Daniel de Frutos. ¿Quién es Daniel de Frutos? El tesorero del partido. ¿A ustedes les ha acompañado cuando han hecho la compra-venta de su casa alguna vez el tesorero de un partido? ¿Qué pinta un tesorero de un partido en la compra-venta de una casa privada? ¿Qué pinta el responsable de las finanzas del partido que tienen que estar estrictamente separadas de cualquier utilización personal para que no haya corrupción máxima? ¿Qué pinta en la firma ante el notario de la compra-venta del casoplón? Gran pregunta, ¿verdad? Pues se la podemos hacer o a él, o a él, o a ella, ¿vale? Segundo caso, la escolta reconvertida en sirvienta. Toma ya. Una escolta, lo tuvo que acabar denunciando, acabó reclamando más de 30.000 euros. ¿30.000 euros por qué? Por horas extras, ¿vale? Y diríamos, bueno, un caso laboral sin más. No, es que las horas extras eran para vete a comprarme la comida del perro, vete a por mis amigos que vienen a cenar, ahora devuélvelos. Atención a esta que es buenísima. Vete al coche que hace mucho frío y así lo vas calentando. Que vamos a ir los marqueses posteriormente a sentarnos. Y no nos gusta apoyarnos ahí con el trasero en una zona así fría. Va usted y se pone usted a calentar el coche. Yo no he visto una cosa. Más clasista en mi vida. Bueno, pues ahí lo tienen. Parte del testimonio que hizo, pa, 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 donde denunciaba que se la estaba utilizando como sirvienta una escolta. La escolta es una persona, además es un puesto de trabajo que merece un respeto absoluto, que se juega en la vida por los demás. Pero, ¿qué hace usted mandándole a calentar el coche a por la compra que si me he quedado sin huevos? Bueno, pues sirvientes, sirvientes. ¿Qué les gusta el séquito? Son comunistas de séquito. La casa y sede de Podemos. Tres. Vale, atención. La compraventa del casoplón no contó solamente con la presencia del tesorero. Hombre, alguien tenía que hacer la gestión inmobiliaria. ¿Y quién mejor que la tía de Pablo Iglesias? Oye, claro, y la tía de Pablo Iglesias por la compraventa allá que se llevó una comisión la tía. Qué curioso. Vale. Y diremos, bueno, fue una operación puntual. Pues no. Esto que están viendo aquí es la sede de Podemos. Nueva confusión entre lo privado y lo público. Lo público y lo privado. No me extraña que estén todo el día intentando expropiarnos porque tienen un ansia de quedárselo todo para su privado. Bueno, la sede de Podemos se compró. Por cierto, tuvo unos gastos brutales porque no se adaptaba ni por lo más remoto a las necesidades de un partido. Pero se empeñó. Pablo Iglesias se empeñó en que tenía que ser eso. ¿Quién llevaba la gestión de la compraventa? Anda, su tía otra vez. ¿Quién era el agente inmobiliario? Su tía. ¿Cuánto se llevó la tía por la compraventa de la sede de Podemos? Dirán ustedes, mil euros, tres mil, cuatro mil. ¿70 mil eurillos de nada? Eso lo ganan ustedes de nada en un abrir y cerrar de ojos. Según llaman al erario público para que les envíen una niñera, ya lo han ganado. Bueno, pues 70 mil euros de comisión porque este señor se empeñó en que la operación la tenía que llevar su tía, que era agente inmobiliario. ¿Qué les parece? Bien, ¿verdad? Vale. Cuarto, el caso que estamos comentando. Jefa de gabinete adjunto, Teresa Arevalo, reconvertida, aquí la ven, con el niño. Esto debe ser, según ella, las funciones suyas de jefe de gabinete adjunto, reconvertida en niñera. Esto se ha convertido en un recurso totalmente habitual para la pareja gubernamental. Totalmente habitual. Utilizan gente del partido para sus fines. Y yo aquí, perdónenme, pero yo no sé si lo único que utilizaron fue gente del partido. Ahí lo voy a dejar. Porque a mí normal no me parece esta mezcolanza de todo. Lo de Podemos viene para acá, lo otro va para allá, la gente me hace de asistente. Y por cierto, esto casualmente es lo que denunció el señor Calvente en sede judicial. Y dijo, el dinero que está llegando de forma un tanto extraña al partido no acaba en el partido. Esto es un caso en el que la cúpula, Pablo Iglesias es la cúpula, ¿verdad? Se lo está llevando. No son palabras mías, son del señor Calvente. Gracias. Gracias.